Mi bien Si no te ves Feliz mi vida Si pienso en ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Mi bien Si esto es amor ¿Qué voy a hacer? Siente mi alma Un dolor inmenso Si no te ves Feliz mi vida Si pienso en ti Grande es la dicha Si estoy contigo No sé por qué Jamás yo supe Mi amor Jamás yo supe De angustia De angustia azotas En mi corazón Yo siempre anduve Yo siempre anduve Por la penumbra Todo es amor Todo es amor Vivo feliz Vivo la vida Todo es amor No sé por qué No sé por qué Todo es la vida No sé por qué Lo sé por qué